Un pajarito encerrado Ya lo pagarán con Dios Ya les llegará su turno Que se encuentren como yo Sin amor en este mundo El gavilán colorado que vuela De rama en rama Por malo lo abandonado Su palomita dorada Ya lo pagarán con Dios Ya les llegará su turno Que se encuentren como yo Sin amor en este mundo Hoy la calandria está triste Su gorrión ya no le canta Recuerda que lo ofendiste Y el pobrecito no aguanta Ya lo pagarán con Dios Ya les llegará su turno Que se encuentren como yo Sin amor en este mundo El jilguero y el canario No cantan con alegría Porque los traemán cornados Una gaviota perdida Ya lo pagarán con Dios Ya les llegará su turno Que se encuentren como yo Sin amor en este mundo Sin amor en este mundo